Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, sobre todo después del partidazo de Nadal, me cago en panini, el Open de Australia de 2022, Nadal contra Medvedev, vaya partidazo que vi, wow, chaval, increíble, en serio, espectacular Nadal, espectacular, y bueno, Medvedev, que no sé, ese tío, ese tío que no falla, no falla, devuelve, increíble también, pero bueno, estamos aquí, ¿para qué? Pues para una teoría, y no de God of War, sino del nuevo juego llamado Match Point, el de tenis, pues creo que se trata realmente del Tennis World Tour 3, en ese momento, Cell sintió el verdadero terror, sí, del Tennis World Tour 3, pero con otro nombre, y para ello voy a presentar mis 7 teorías, primero, los gráficos, es curioso que luzcan tan similares, Segundo, no hay ningún tenista licenciado que tenga el revés a una mano, puede ser casualidad, pero también podría ser queriendo para ahorrarse esas animaciones, aunque es cierto que en el editor se podrá elegir el revés a una mano, pero me imagino que será algo pobre como en la imagen que vimos. Tercero, la desarrolladora crea juegos con poca profundidad y pensados para un público joven, y encima suelen tener notas negativas. Cuarto, no hay dobles, lo que me sugiere que no lo han metido por falta de optimización y o que la bola vaya demasiado rápida, como pasa en el Tennis World Tour 2. De igual manera, podría ser porque la volea está mal hecha y en los tobles es prácticamente obligatorio volear. Esto tendría sentido también al comprobar que casi todos los tenistas licenciados tienen como estilo de juego el de fondo. Quinto, la desarrolladora, el motor y demás cosas que utiliza el juego son indies, o sea, que cuestan poco dinero, por lo que podrían estar haciendo un juego lo más barato posible para luego venderlo con una buena campaña de marketing y así obtener las máximas ganancias. No, Dios, no, 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 no lanzaron ya dejaba que desear con múltiples errores importantes como mala animación del revés que el público estuviera con la cabeza cortada entre otras cosas y si bien han confirmado que ese trailer no tenía nada del juego base yo la verdad es que lo dudo séptimo y último como ya he dicho la desarrolladora es pequeñita por lo que me resulta raro que hagan el juego en solo dos años sobre todo cuando han tenido que realizar otros trabajos como por ejemplo hacer el port de su juego beast quest a nintendo switch y a principio de 2020 remasterizaron el juego de pretorians hd remaster en pc y nueve meses más tarde para consola con esto quiero decir que estuvieron ocupados y ojo que se viene lo importante podrían haber comprado el motor del tenis world tour para así tener algo creado y sólo actualizarlo pues se tarda más en crear un motor desde cero espero que esto no sea así por favor en fin que tan parecido mis teorías yo la verdad es que tengo bastante miedo y quiero ver ya algún gameplay que pueda eliminar estas dudas de todas formas mi pensamiento real está dividido en un 60% positivo y un 40% negativo en cuanto haya alguna noticia importante la comentaré por el canal y antes por el disco que tienes en la descripción al igual que todos los vídeos sobre el match point tenis championships gracias por tu tiempo por suscribirte un saludo y hasta más ver adiós adiós